... Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo más espectacular del deporte en Hora 13 Noticias. Solo una medalla de oro conquistó la delegación colombiana en la jornada del jueves en los Juegos Panamericanos con la raqueta bogotana Mariana Duque. Rubén Darío Cartagena, adelante con los detalles en las justas desde Canadá. Muy buenas tardes, don Rubencho. ¿Qué tal compañeros? Un saludo cordial desde Toronto, aquí desde los Juegos Panamericanos 2015. Hoy, en el centro de la ciudad, al lado de la emblemática Catedral de St. James, una catedral de más de 200 años de historia, aquí la primera iglesia anglicana que tuvo Toronto, Canadá. Y con este sitio histórico, retomamos la información de los Juegos Panamericanos porque hoy Colombia tiene la expectativa de oro con la lucha y la medallista olímpica Jacqueline Rentería. A esta hora comienzan los combates para Jacqueline Rentería en los Juegos Panamericanos. ¿Quién buscará el oro luego de una exigente preparación en Europa? Hemos hecho un análisis arduo, fueron 17 victorias, 6 torneos en Europa, 5 medallas y bueno, ha sido bastante positivo todo, estoy tranquila, estoy feliz, Dios me la proporciona y es lo que me genera la tranquilidad para llegar a los eventos. Rentería no quiere dejar nada al azar en el camino a su tercera Olimpiada. Dentro de la preparación está el trabajo físico que incluye fuerza, resistencia, velocidad, potencia, análisis táctico, mucho trabajo técnico, donde tenemos que tener una recursividad bastante amplia. Luego de los dos bronces olímpicos en China y Londres, cuenta con una mejor preparación para Brasil. Para Pekín conté con dos meses de preparación por una cirugía de cruzado que tenía. Para Londres clasifiqué en el último evento, así que me preparé en dos meses y hoy contar con años medio de preparación, una excelente preparación con miras a Brasil me deja la tranquilidad de que sí voy a subir a lo más alto de ese podio en Brasil 2016. Hoy Jacqueline Rentería es Esperanza Dorada Panamericana y luego Ilusión Olímpica para Brasil.